Por uno de los costados del mercado municipal de Pérez Celedón se dio una fuga de agua que estuvo todo el domingo y este lunes en horas de la mañana funcionarios de acueductos y alcantarillados se encontraban reparando el daño. Al parecer se reventó una tubería y se perdieron varios litros de agua. La intención es que este daño sea reparado y se elimine la fuga que se dio en plena ciudad.